Qué lindo, qué lindo, tu brillo, qué lindo, deseable, insaciable, insoportable. Qué lindo, qué lindo, no es siempre lo mismo, te cambia, me cambia, me seduce, te seduce, con luces, sin luces, siempre brillando, brillando. En mi cielo, brillando, destacando. Naciste para ser eso, vida por regreso, y nunca se logra esto, para esto, para esto. Brillando, brillando, danzando, brillando a tu lado. Avanzando, sin cansancios, sin horarios, sin calendario. Brillando, 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 brillando. Brick, 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 yo, yo no es lo justo, nada injusto, llegaste justo, 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 sin pedirlo, sin buscarlo, encontrarlo, a medida de mi vida, de tu vida. Alegría de tristezas compartidas, tuyas y mías, mías y tuyas, por vos, por mí, por vos, por mí, por vos, por mí. Brillamos juntos, con luces propias, colaborando, distribuyendo, tanto amor acumulado, de un lado.